Centro arriba de Zarate, Zambrano solo, gol, 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 Zambrano, gol, de boca Zambrano, llegó solo el peruano en el punto del penal, pelota puesta con la mano de Mauro Zarate y Carlos Zambrano con la 5 en la espalda se levantó más alto que todo y la mandó al fondo de la red, en 10 minutos Boca empate el partido, empezaba perdiendo con un gol de cabeza y lo empate igual, en 11 como decíamos del segundo tiempo Boca lo empate en el Libertadores de América, ahora están Independiente 1, Boca 1, la pelota parada fundamental, Carlos Zambrano lo hizo.